Porque un beso como el que me diste nunca me habían dado y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé Una noche de luna en la playa nunca había pasado despertándome cantos de amores al amanecer Como esperan las rosas sedientas de rocío Con esas mismas ansias te espero yo a ti Solo a ti Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida Y en el mundo ya no quedan seres que quieran así Así Siempre así Siempre te amaré Así Gracias Gracias Gracias.